yo los ayude a todos que lo decida el destino muchachos que les parece por la novela es el segundo bloc del día el último lugar te va a ayudar me siento generoso tengo monedas para a la mierda le diste vergüenza al villano a la mierda cuando vuelve una piba a la mierda